Y bueno pues les queremos decir que tenemos muchas cosas Y que algo comentaba el perro Guarumo Que el perro Guarumo ahora tiene un muy buen puesto Pues dice que ahora se ha hecho muy amigo de ahí del maestro Bueno nada más déjame decirte algo Ese señor no estudió y lo único que hace es tomar Y tiene mejor jale que yo ¿El maestro? No, 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 o sea el perro Guarumo es locutor El perro Guarumo viene a Tacón Madre Y el perro Guarumo hace shows Anda de viaje Trabajen en Telegit Y luego todavía tienen muy buen puesto en la escuela ¿Qué? Tocan Ábrele Pato Ábrele Pato Ándale Cachetón Ándale Cochín Ahí va el Pato en este momento Abrir ¡Ah! El maestro El maestro 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 buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo está? Vengo emocionado ¿Por qué maestro? Traigo una maravillosa noticia A ver Nos dijeron desde hace ratito que quería platicarnos algo ¿Qué quiere platicarnos? Resulta que el Guarumín ya está muy bien portado ¿Ah sí? Es un ejemplo para los demás niños ¿Ah sí? ¿Y en qué se basa usted en eso? Lo veo Lo palpo ¿Qué? Lo palpa al niño No es enfermo No es enfermo maestro No Algo más Algo mejor El perro Guarumo El perro Guarumo Ha cambiado completamente Ha cambiado completamente el perro Guarumo Ya es otra persona Ya no es lo mismo Pero por decirles Que lo he nombrado El teserero ¡No! Oiga pero que siempre estaba loco Siempre estaba hablando mal de él Porque ahora sí lo trata bien Porque ha cambiado completamente Ya no es el mismo ¿Cómo cree que va a cambiar esa persona maestro? No puede ser que esté tan sonso Maestro a lo largo de la historia de ese perro Guarumo Ha fregado a tanta gente Y lo pone donde hay lana ¿Por qué voltea a ver para atrás? Es que ya ha cambiado De veras Créanmelo Está sonando Vaya, vaya A ver a ver quién llegó Adelante Oh A ver quién es Solo, 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 solo Solito y solo ¿Qué? 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 Ya cambiaste ¿Ya cambié qué? ¿Vas a cambiar de gresote? Tranquilo Guarumi Pues ¿qué traes? ¿Qué traes qué? Maestro está hablando bien de ti Ah, chihuahua Pensé en qué No habías cambiado completamente ya Ya cambié Maestro, dígale No cambié, perdóneme maestro Ya está ¡Cállese de gordo! Guarumín ¿Qué? Maestro, ¿qué estaba diciendo del niño? ¿Qué era? ¿Qué era muy educado? ¿Era qué? Agárrense los testos y diga qué ¿Qué estaba diciendo? Pues quiero Era muy educado Muy bien Portante bien No quiero ser educado ¡No, no, no! ¿Pero por qué andas enojado Guarumín? ¿Qué pasa? No estoy enojado Este vato me cae gordo ¿Qué te hice yo? Todos en la escuela nos opapeamos Estoy hablando bien de ti Guarumín Espérame Guarumín ¿Por qué traes esos lentes de judicial sin charola? Porque Porque Chihuahua se rompieron Ah, ok ¿Pero por qué estás tratando así el maestro? El maestro está hablando muy bien de ti Usted cállese viejo milona Usted que lo mete Nadie lo mete Antes de que llegaras El maestro hablaba muy bien de ti Que eres bien portado Y Respira profundo Y que has cambiado Que habías cambiado Pues no me importa No me importa lo que diga este vato Este vato Que me cae bien gordo ¿Y usted qué? ¿Usted qué, Oyuki? ¿A qué va? ¿Cuál lo que es, Oyuki? Vamos a aventarlo al pozo Al pozo, al pozo Al pozo Una persona estudiada De su clase De su nivel De su presencia De su estilo Mira nada más Qué bello lo hizo Dios No, pero ya cambió Es un placer Que nos visite gente tan fina y elegante Pero sí cambió No, de veras ¿Usted cree? Sí Pero por ámolo tanto No sé qué le pasa ahorita Oiga, aquí lo que me hace mucho ruido La verdad es El puesto que dijo de Guarumo Es que ¿Qué? Me tiene amenazado Mira, pues está lo sé ¿Cómo dijo? Me tiene amenazado ¿Quién? ¿El niño? El perro ¿Cuál perro? Pero cállate, cállate, cállate Ahí viene, cállate Ahí viene, pues déjame ir ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es así? Ay, qué lejos ¡Buenas noches! ¿Qué hongo en las patas? ¿Verdad que tú ya cambiaste? Sí, completamente. De hecho, somos buenos amigos ahora aquí el director de la escuela de Guarumín y un servidor. Por eso el hombre tesorero. Por eso me nombró el tesorero. Y ahora, como parte de la mesa directiva de esta institución, se me está cayendo la nariz. Entonces, burrito, ¿sería usted tan amable de abrochármela? Por cierto. Nomás la nariz, nomás la nariz abróchale. Hoy te maquillaste diferente. Sí, me aprieta un poco, parece que fuera la de Guarumín. Si me oyen un poco gangosa es porque estoy malo de la garganta. A ver, Guarumín. Los ojos los tengo un poco disparatados. Pero ahora, estoy un poco desvelado, por eso mi cara la ven así, un poco desnorme. No crean que la nariz de Guarumín es la mía. El maestro y yo hemos tomado algo. Me decía, ¿qué cambio usted tiene pensado? ¿Para la escuela? Bueno, si ustedes me permiten, lo pensaré. Los niños van a poder fumar en el salón. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Sí o no? Sí, por eso digo que sí. Ya está. Ok, déjame pensar otra cosa. Déjame, cállese el hocico. Cállese el hocico, director. Voy a pensar otra cosa. Los maestros van a poder llegar marihuanos a dar clases. Sí, sí, para que inspiran a los niños. ¿Qué no puede ser? ¿De qué? ¿De qué no puede ser? Sí, sí, sí. Ahí va otra. Permítame. A pensar otra vez. Vamos a darles en el recreo cerveza a los niños. Cerveza a los niños. Así va a ser. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no. 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 No sé, maestro. ¿Por qué haces eso? Aquí se hace lo que yo digo. Se lo acabo de comprar en Mercadito. Ahí va a ver. Qué pellejal. La compré nueva. La compré en Mercadito. Apenas el domingo. Hágase para acá. Hágase para acá. Los lentes. Se va a hacer. Quince los lentes. Quince. Se va a hacer. ¡Ah! ¡Ah! Lo que yo diga, si escuchó. Lo que yo diga. ¿O qué quiere? No, sí. ¿O qué quiere? Sí. ¿Ah? ¿Qué quiere? Se crece mía para sembrarlo. No, no. Está bien, está bien. Se crece mía para sembrarlo. Sí, sí, sí. ¿Ah? No, todo está bien. Todo está bien. ¿Cómo? ¿No le vas a andar pegando aquí a este pobre señor? ¿Quién lo dice? Yo lo dije. ¿Gocú o qué? ¡Ah! ¡Gocúbre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre, en serio! ¡Hombre, en serio! ¡Hombre, en serio! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué moño! ¡Eh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Cuídame el micro! ¡No, no, no! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! A mis futuros hijos no les puedes hacer eso Hombre maestro, en serio se van a vomitar las señoras Levántate A mis futuros hijos no les puedes hacer eso Pero si Al pozo, al pozo el perro Agarra, cuida el micro Al pozo, órale Para que se le quite Pues de verdad, qué vergüenza Pero ustedes, levante la mano los que de aquí tienen internet Nadie, nadie tiene internet Bueno, pues déjenme decirles que conéctense ya al internet de Cablevisión Así es, regresa a clases con internet Ahora por solo 149 pesos al mes Sí, escuchaste bien, 149 pesos al mes Y lo más importante es que no necesitas tener una línea telefónica Por eso yo te invito a que te mantengas en contacto todo el tiempo en redes sociales Oye, en tu año escolar conociste a mucha gente en toda la República Mexicana Y quieres seguir en contacto con ellos Pues hazlo con el internet de Cablevisión Porque es el más rápido y el más barato Además déjame decirte que este fin de semana Acércate a las sucursales Cumbres y San Agustín Porque ¿sabes qué? Van a estar las colegialas de Cablevisión Con grandes sorpresas para ti y para toda tu familia ¿Cuándo? Este sábado en la sucursal Cumbres Te esperamos de 11 a 3 de la tarde Y el domingo en la sucursal San Agustín De 2 a 6 de la tarde Así que te invitamos para que asistas Contrates tu internet y te lleves una gran sorpresa ¿Qué esperas? Conéctate ya al internet de Cablevisión Y regresa a clases con internet Ahora por solo 149 pesos al mes Recuerda que te esperamos en nuestras sucursales Cumbres y San Agustín El sábado en la sucursal Cumbres de 11 a 3 de la tarde Y el domingo en la sucursal San Agustín de 2 a 6 de la tarde Ve con toda tu familia Conoce a nuestras colegialas de Cablevisión Y diviértete y además llévate pero muchas, pero muchas sorpresas Recuerda con el internet de Cablevisión Tú tienes el control Continuamos con más Adelante Miguel Ángel Gracias Ingrid Porque en Tacos Madres siempre te tiene regalos Y el día de hoy queremos que te lleves pases Para la casa de Oscar Burgos Que aquí estos dos que nos está mostrando Laura Esos dos pueden ser de ustedes Así de grandes esos boletos Esos dos son de cortesía Y también nuestra amiga Betty Nos muestra los boletos del Marisco de Maciel Donde pueden comer gratis ¿Cómo se los van a llevar? Marcando al 4040-4314 Y acá tenemos un espectáculo Para de los ilusionistas Que está padrísimo Si tú te lo quieres ganar Marca al 4040-4314 Muchachas La gente siempre pregunta Que si son de verdad los boletos Que porque los ven raros Acérquense por favor a la cámara Y modelen esos boletos Para que vean que son de verdad Y que si los bajan O si se los ponen en cualquier parte del cuerpo Son reales Esos boletos Les voy a explicar cómo está Lo de el primero de agosto Es el día de las secretarias Y si ustedes van a la casa de Oscar Burgos También pueden disfrutar del primero de agosto Ahí márquenle 4040-4314 Inscríbanse para que se ganen estos boletos Muchachas Vénganse para acá por favor Al mismo tiempo Así muy bien Perfecto Continuamos con más de Está con madre Con madre Está con madre Cinco segundos de este lado Muchachos Porque tienen que ir todas Todas No todos Porque no tengo todavía ropa de hombre Me van a disculpar Ah ya venía Espérense Al rato abro ese mercado No hay camarones ahí Ahí hay ropa En Camerino Muchachos Váyanla en Camerino Que está en Plaza Fiesta Nahuac Ahí en la avenida Manuel L. Barraga No la vaya yo a regar ¿Verdad? Mira están viendo mis fotos Erótica, distinguida Me veo atractiva Me veo diseñadora Me veo elegante Me veo versátil Me veo juvenil Todo eso gracias a que he visto En Camerino Claro Entonces quiero que vayan Porque están las ofertas No sabes Ingriliana del niño Oye es que déjame decirte algo Yo fui este fin de semana Y es en serio Tienes unos precios excelentes Que alcanza para todos los bolsillos No, 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 no Ni lo menciones A ti el doble No Ingriliana Vayan a Camerino Tú y todos Ahí en la planta baja En Plaza Fiesta Nahuac En Manuel L. Barragán Ahí No hay servicio a domicilio Hombre Es otro negocio Donde inauguraron la palapa Ahí No, ahí no estamos inaugurando la palapa Hombre Les voy a decir una cosa A usted que se anda creyendo Muy chistosito Ya le van a poner la soga al cuello Ah Pobre vato Próximo 9 de agosto Se lo va a La muchacha y el muchacho Se animaron Se aventaron Dijeron que sí Se nos cantonean Se cantonean Y ahí copularán ¡Cállate! Ahí ¿Ahí es la boda? ¡No! ¿Quién sabe? ¡No! Oye, el muchacho No tienes 4 años Pobrecito Qué bruto Ya te paga manda el muchacho Oye, vamos a ver Este reality maravilloso Sí De la boda De Ingrid y Burro Vamos ¡Ay, qué padre! Pues estamos muy contentos Porque ya se está llegando la fecha Así es Estamos, este Pues con los expertos Porque queremos flores Para la iglesia Pues para nosotros La iglesia Es algo muy, pero muy importante Y por eso queremos Que se vea precioso Por eso ya llegamos aquí A Uniflor Hoy venimos a escoger Las flores Sí Bueno, adelante Venga Desde chiquita Siempre me imaginé Que los arreglos De mi iglesia Iban a ser grandes Ándale, mira Algo así Así chiquito Se ve bien bonito Y aparte es más económico Pues yo sí que se ve muy bonito Y todo lo que tú quieras Pero yo tengo ganas De que en mi boda Y en la misa Se vea precioso Todo grandote O sea, no tiene que gastar Tanto dinero uno Y meterle La flor al final Se echa a perder Mejor un arreglo chiquito Y luego ya sí que se vea bonito Así Y hasta te los llevas Para tu casa Porque chiquitos Tú siempre tan codo Es más padre Grande Es color rosa Porque es mi color favorito O meterle a lo mejor Un color rojo Para que llame mucho la atención Mira, ven No, es que no nos ponemos de acuerdo Mira, aquí están Hola, Pati Buenas tardes Hola, bienvenido Oye, pues Estamos Estamos poniéndonos de acuerdo Hola, Ricardo Porque yo tengo ganas De algo muy grande Con muchas Pero muchas flores rosas No Yo creo que el color blanco Se ve más chido Más elegante Y un arreglo no muy grande Así de este tamaño Mira, así en la mesa Que está en el centro Así alrededor Nomás le cambies la flor Se la pones blanca A ver Este ramo es rehidratado Es una rosa roja Rehidratada natural Que dura 10 años Esto es muy bonito De ingrediente Lo que quieres en rojo Por ejemplo Al burro le gustan Las flores blancas Siento que estas Van a ir muy bien En la noche Órale ¿Qué te parece Si flores blancas Y algo grande ¿Te parece? No, mira Algo chiquito Porque ya sabemos Que es mucho más caro Y ahorita no nos mandamos Manejando un presupuesto Ay, bueno, ya De todos modos Mi mamá lo va a pagar Así que te aguantas Van a ser grandes Preciosos Y con muchas flores No, pues así está Con ganas Pues así La suegra paga Oye, pues ahora sí Eh, Pati Tráeme el arreglo Más grande que tengas Órale Pues ahí está Pero no hay problemas ¿Verdad? No hay problemas Pero yo te veo muy fijado No, no decir piedra Ástale Puedes decir piedra No, hazme que barba Cuéntale, papá Ay, están economizándolo Mucho Ay, está tocando el timbre Laurita ¿Podrías ir a abrir Con tu escultural figura? Oye, pero ¿A quién va a venir? ¿Quién falta o qué? Pues no sé Yo no invité a nadie ¿Y ustedes? ¿No? ¿No? No, a nadie ¡Ay, mi niño precioso! ¡De oro! ¡Mi criatura! ¡Verdad, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! Y se baila así Palante pa' atrás Palante pa' atrás Palante pa' atrás Se baila así Palante pa' atrás Palante pa' atrás Palante pa' atrás Se baila así A ver si me metes Con Eros, maestra Pa' bailar ¿Quién me enseñe a bailar? Bueno, claro que sí Sí lo vas a ver ahorita Bailar a Eros Y vas a bailar bien bonito Pa' bailar como él ¿Quieres cobrar mucho dinero? Y vamos a las siestas Y les hago, eh ¡Eh! ¡No, no! Ahorita, ahorita vamos a ir bailar ¡Me echo una marometa! ¡Marometa! 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 ¡No, no, no, no! Vamos a ir a un corte Ahorita regresamos Del Tacón Madre ¡Marometa! 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 Y gratis ¡A callar! ¡Pueblo juaniseo! Más adelante La entrevista muy amena Con el portero de los Tigres El portero volador Mateo Bravo En el estudio de Tacón Madre ¡Regresamos! ¡Marometa!